del Museo Contisuyo. Son trece esculturas en exhibición, esculturas en madera, en piedra, en textiles, metales. Estoy aquí para sus preguntas. Claro, coméntenos acerca de estos trabajos que usted, bueno, ha elaborado en esta obra. Sí, esta obra es ganadora de la Sexta Bienal de Arte Intercontinental en Piura 2016. Esta obra ha ganado a varias obras que eran de bronce, de materiales en resina, y eso es, como lo están viendo, es una madera y está representando a la chica, a una joven de yoque. Entonces, yo fui a Yoque, Chojata, la primera vez que fui, hace tres años, y yo vi como las jóvenes que partían desde Moquegua, en una Bangemos, estaban así con ropa así occidental, como tenemos ahora, y llegando allá se vistieron, se hicieron sus trenzas, y hicieron ahí su, se vistieron su vestimenta, todo, y yo dije, esa transformación del mundo occidental al mundo andino, la voy a transformar en una obra, y salió esta, la flor de yoque, que es la ganadora de la Sexta Bienal de Arte. También acá tengo una obra en piedra, en piedra, y es de piedra de acá, de Sanchez Cerro. Es una obra, como ven, sin ojos, y una insinuación de la boca, una nariz grande, o sea, este rostro en realidad no existe, pero es la representación del ser humano. Es una piedra volcánica, sacada de cerca del volcán Tixani, de acá de Sanchez Cerro, quisiera ser libre, y es que así yo lo veo a Moquegua, entonces, en toda la región Moquegua, ahí está la persona y está envuelta, quisiera ser libre, o sea, quisiera estar con los brazos abiertos, caminar, ¿no?, pero no puede, ¿por qué? Porque hay unos investimentos, por eso. Y esta es una raíz, es una raíz, la encontré en el campo y la limpié bonito y sin tratar de formarla, ahí formé un ser humano, un ser humano en pleno movimiento. Algunas le han puesto el nombre de la faraona, la reina, otros piensan que es un faraón, un joven, este es todo. Acá tenemos esta obra que somos nosotros. Esta obra está tallada en madera, acá uno, si lo agarra, hay una escultura en madera. ¿Y qué es? Antiguamente el hombre se iba de sitio en sitio, va agarrando acá una amanta, va llevando pan, queso, en cambio hoy en día nos podemos mover, ya sea por buscar una fortuna, buscar trabajo, matrimonio, nos vamos a otro lugar, ¿no? O si no, cuando hay guerra, de un pueblo a otro se van, como lo pasan en los pueblos africanos. Aquí se llama Carlota y su mundo, la bella Carlota, ¿no? Y es una, es una, un... ¿Una llamita? Sí, una llamita, ¿no? Envuelta, y ese es el apu, el apu de ella. Claro que no existe un apu en esa forma, solamente estará en la mente de ella. Y Carlota no se viste así como vemos acá, con faldones, polleras o sombrero. Normal, usa bullín, su polo, pero el mundo, el mundo de sus padres, de sus antepasados lo lleva. Come maíz, chuño, quinoa, evita las gaseosas, entonces es Carlota una niña muy peruana. Acá también el oráculo discreto. Antiguamente en la antigua Grecia se decía, ¿no?, la leyenda que se usaba a los... los dioses usaban alguna piedra roca y representaban a los dioses. Entonces el rey o reina, ¿no?, o alguien poderoso, podía ir a consultarle si realiza una guerra, quién lo traiciona, o con quién se casaría, ¿no? Y esta escultura tiene ahí un rostro y en el otro lado tiene ahí, hay una, digamos, princesa, una reina que está yendo donde él a consultarle algo que quiere saber. Acá tenemos la astilla de un árbol extra gigante. Entonces esto lo estaba trabajando un escultor uruguayo y todo esto iba a la basura. Yo recojo esa astilla de la basura y digo, de acá va a salir una muy buena obra. Y se llama Solo cuento los bellos momentos. No tiene boca, pero es que a veces el ser humano no necesitamos de una boca con palabras, contar cómo estamos, qué planes tenemos, de qué estamos tristes o alegres. En este caso, Solo cuento los bellos momentos, o sea, de repente con la mirada o con la actitud del cuerpo que ni está, va a contar. Porque de repente no hay bellos momentos o de repente sí hay, ¿no? Eso ya el público al mirarlo va a estar ahí pensando qué dice la obra, por qué está así.